bueno esto es aquí en directo os traigo otro episodio más de la serie plata tu predator así que espero que os guste y de que no me gustan esto como me gusta a mí esto gente la tiras a la llama con buen luz una pena que no hubiera gente aquí si no marcar y cosilla por si quieren esto esto tengo el salto de fuego y un ampliador se han pillado portal unas pocas ahí vale a ver si pudiera pitar una whitman o una helva o algo de eso me parece que he escuchado algo tío macho autotiro el ampliador necesito escudos aquí hay una pila para escudos en la puerta creo que tenemos que volver tenemos una buena posición te voy a honest tiene una posición de puta madre esa gente ahí si se le va por la puerta la vamos muerta 100% vamos a seguir looteando de chill ya pelearemos correctamente hay que saber cuándo pelear gente qué batallas tomar y cuáles no simplemente ir para adelante no tiene sentido en este juego en casi ninguno hay que analizar todo gente o sea si hubiésemos salido por esa puerta estaban los tres tíos mirándose la puerta con granada en la mano seguro alguno con alguna estrella te tiran un molotov no sé que no sé cuándo te joden la vida te joden la vida tú aparte ya estaban preparados por lo que iba a pasar y una de las claves de las batalleras es que no se esperen lo que va a pasar que lo que vaya a pasar los tíos digan ostia no me esperaba esto eso es una de las claves gente es falta de sorpresa ya digo yo que es falta de sorpresa ahí ya digamos que mmm va he cambiado de alma tu va digamos que es falta de sorpresa en esa situación en ese escenario en realidad es fumar aquí hay un cerrojo para escopeta nivel 3 necesito munición pesada o sea yo creo que deberíamos de mirar si hay gente o si han looteado mercado a ver si podemos lootear algo tío porque estoy con una flatline con 60 balas tengo un error que o sea tengo un fallo que cuando estoy looteando al principio de la partida tiro la munición aunque no tenga el arma esto está si lootea eh we can loot this o sea tengo una manera muy mala que hay de retirar todo tipo de munición o sea lo correcto sería mmm digamos cuando empiece la partida coger todo tipo de bueno todo tipo no ligera y pesada por ejemplo vale y aunque no tengáis armas pesadas pero mantenéis la munición pesada por si encontráis una windman o una flatline y queréis cambiarla si tenéis mochila azul o la esmorada o así grande podéis hacerlo otra cosa es que tengáis un loot que os guste eso no pero si si vais con un loot que no convence podéis mantener la munición yo tengo una maníaca de tirar la munición cuando empieza la partida cuando no tengo el arma cuando debería de mantener la munición por lo menos un par de minutos a ver si encuentro una windman o una o simplemente una r29 o una carabina lo que sea vale 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 esta es la zona vale esto tiro esto lees go no veo a nadie Seguro que va un equipo A lutear ese paquete Ojo Portaling, portaling Care, the third parties Probably more people Will come here O sea, es casi seguro que va a venir un montón de gente aquí A matar esta peña Seis gente alrededor van a venir Está sin abrir el paquete In the other side, in the right side Estaría bastante bien matar a esta gente Soy malísimo con la x2 No le doy a nadie Soy malísimo con la x2 Ok, let's pick They are running, guys I think we should kill them ¿Quién tiene mi confi? Ahí hay una pizquita o algo de eso ¿What? He escuchado una trilolina, tío He escuchado una trilolina ¿Que han puesto una trilolina para drenaje? ¿En serio? Vale, no, amigo With me, with me, with me I need help Ok, sandwich De puta madre Go back, go back Madre mía, tío Madre mía, no me jodas Lo que pasa es que no te posicionas mal en el mapa Te pones a pegar tirito a un globo, ¿sabes? Te viene, ya Sandwich Eso es lo que tiene que posicionarse súper mal en un juego A ver de quedarse por el murillo que habíamos movido un equipo Se va el pavo a mitad del mapa, ¿sabes? Lo pillan entre la opción, ha muerto Este muro era perfecto para aguantar la posición Pilla el loot, o sea, pilla el pafinder, el paquete Y vuelve al muro Y esperamos a esto Debo girar Y otro equipo así en los tres partes Es muy importante saber posicionarse en este juego, tío Bueno, casi todo va a jugar, en verdad ¡Cáese! ¡Pues tío! ¿Qué me lo doy? Estaba a un tiro La rueda esa, eh Estaba a un tirito La rueda por ahí ¡Ay, ok, men! ¿Tú llenitas a portal? ¿Tú llenitas a portal? Buena fumada ahí Cuidado el move ¡Cángo, cángo, cángo! Ahí, o portal ¡Cámonos de aquí! Estamos más mal posicionados Y encima se hemos dado Otra cosa porque no hace falta aquí empinar Creo que si podemos hacer un poquito de hacer parte aquí o si creo que podemos hacer parte hacer parte, hacer parte, esco, come, come, come Están peleando a tope, a ver si podemos arrascar una aquí, la va Es una pañita de aquí Me voy pa' atrás, me voy pa' atrás, me voy pa' atrás, me ha dado la kill Está en punto, en punto Bueno, pues el sentido ya está ¡Coba, coba! ¡Hay cover, hay cover! ¡De las fumadas, tío! ¡De las fumadas, tío! ¡De las fumadas, cincuenta balas! ¿What the fuck? La peña usando el puto skin de mierda esa en rancas, tío ¡Más de que la parió! ¡Será puto abuser de mierda, tío! ¿Cómo abusa la peña de la skin, tú? Y yo me la he quitado para no abusar, tío ¿What the fuck? ¡Coba, coba! Piazo de cabrón, tú, el pavo ese Usando de la skin, tú Y la de respawn, me ha de quitar la skin del juego La deja en rancas, let's go Piazo de cabrón, tú, el pavo ese Usando de la skin, tú Y la de respawn, me ha de quitar la skin del juego La deja en rancas, let's go No me hagas la que hay un equipo ahí arriba, tú Madre, ya estamos jodidos, eh Le damos un equipo a la izquierda We have to move We are so bad We are so bad We are so bad In bad position Madre mía, me ha pegado mucho el pavo, tú Cuidado Abriendo fuego, Keen Exploremos por aqui Recazando mis fort говорить Puede que haya algo bueno por aqui Puede que haya algo bueno por aqui Bueno, la parte buena es que por lo menos tengo una kill Y he activado el multiplicador Eso es lo único bueno que he sacado de esta partida Que he activado el multiplicador con una kill Para que veáis como cambia las partidas Cuando se hace mal, cuando se hace bien La primera partida, 7 kills, 8 kills Super fáciles, jugando en equipo a tope Y la segunda partida, tercera, aquí en plan haciendo parques Buenísima ahí Está el color rojo Let's go Más puntos, más puntos y mejor chaleco Let's go Ligera, toma Toma Creo que podemos mantener esta posición Lo malo es que como haya un equipo dentro nos jode la partida La parte derecha va a ser muy Arriesgada Peligrosa, que digamos Por la parte derecha van a Arrotar un montón de gente I think we need to Hold this position We can't let Anything One here Tenemos que mantener esta posición Y que vayan de aquí Esa droga inmortal o qué Aquí es donde estoy estoy muy bien Lo malo es que me puse por detrás Voy a mirar en esta posición y tú miras ahí ¿Puedes venir aquí? A ver si lo abren... Estamos de putísima madre aquí, la verdad Hay que tener mucho cuidado por atrás, eh Bueno, pegando un poseo nos joder la partida, tú Incluso con mi portal podemos pasar a otra parte No importa, podemos pasar a la otra parte, sí Si se puede Vale No, creo que están por el otro lado, eh No, están pelando en el cartel, o sea, yo sé que hay gente pelando por el lado del cartel La pregunta es, ¿rotarán por nuestro lado o por el otro? Porque si rotan por el otro lado, tengo que ponerlo en portal Luego O rotan ya, directamente sin portal Mira que se está liando tú Están pelando dos equipos aquí y voy para el portal, tío Tío, 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 tío Buen trabajo No quiero Voy a poner un portal para hacer partidos Pero va a venir el tío, ¿sabes? ¡Plan libre! Vamos a rotar, vamos a rotar ¡Plan aquí! ¡Plan aquí! ¡Plan aquí! ¡No, no, no! ¡Plan aquí! Si van ahí, van a morir Con su tormenta Con su zona Allí hay un blanco No voy a disparar People coming from there Ok, we can keep this position Si pusieran tan muerto Atentos, el anillo se mueve ¡Ajum! ¡Ajum! Como se meta un equipo ahí está muerto Como no tengan a Gray, eh! Como se meta un equipo ahí está muerto Os lo digo No tienen salida Como se meta un equipo por ahí Y no tengan a Gray, está muerto Y si vienen con Gray lo reventamos Eh, a mi compañero Ojo, he escuchado ya algo ¡Oh! lo hicieron a nosotros Ok, we are very nice right here We just need to wait And third party I want here We have to kill this guy When he rotates, you know Hay un tío ahí, eh, lo escucha perfectamente Vamos Como no se a Gray está muerto, eh Como no se a Gray está muertísimo Yeah? Ok, I have one star Do you have grenades? They are healing right there Do you have a star? If they put a portal, we wait And then put a grenade in the portal You know? They're gonna die by the storm By the storm If one Gray come with the portal We wait When he opens the portal We throw the grenade To the portal, ok? It's coming It's coming It's coming Recargando escudos They are f***ed They are f***ed, man They're gonna die 100% Let's go Pena, ostia Nah, qué pena tío Qué pena tío Qué pena tío No, no, no Wait, wait, wait I think I will... Come back Wrestler 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 They're fighting They're coming Fight, fight Fight ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, my God! ¡Oh, imaginais que los mato con el señor del bug! ¡Gigi, man! ¡We played! Too much for two guys ¡Oh, imaginais que los mato con la... con el bugazo ¡Gigi! ¡Es que va! ¡Qué pena, tío, que murió el primer tío! El... el compañero Creo que esta partida contra la ganamos, ¿eh? O estábamos muy cerca de ganarla Aún así, 112 puntos, nice